Que no es amor, que ya nada siento por ti Porque nunca me lo puedes decir, eso crees de mí Si no te amase, no tendría razón Para vivir Tan solo tú me has amado por lo que soy Día a día me has dado mi amor Más de lo que doy Si no te amase, no tendría razón para vivir Si me dejases, nada habría para ti Si no te amase, no tendría razón para vivir